Si la virtud se apodera de tu alma, no dejes que cabe Si la bota en tu corazón, no debes temer Cuando haya gente que quiera, no te deja quemarle Por tanto, malo, pasa, no era Dale de lado a los chismes, ya lo que la gente diga Seguimos yo, guapé, a buscar una salida Pero esta cosa es saber que se hace de mí Se lo pone la salida Atención, hay reducción de plantilla Vengo a quearme con tu plaza Busquese una vida nueva que tuviera clase y se corrió en tu casa Voy a portarme mal, a ver, si la vida me camina Llevo tiempo caminando, llevo tiempo sembrando flores Voy a portarme mal, a ver, si la vida me camina Si la vida no es terrenal, lo mío viene de arriba Vengo a cambiarte la vida Si la vida me camina Si la vida me camina Si la vida me camina Si me da mi no me ir Entonces Entonces me toco bien Si la vida te interesa Entonces me toco bien Si te pido tanto, solo te pido conciencia Entonces me toco bien Si yo no te pido la luna Si solo te pido resistencia Entonces me toco bien Oye, entonces mamita, entonces Entonces me toco bien Dice entonces mamita, entonces Entonces me toco bien Eléctrico, atómico, gasolina Entonces me toco bien Eléctrico, atómico, gasolina Entonces me toco bien Y ya, eléctricas, atomicas, gasolina Entonces me toco bien Locio de Maéa, locio chum, locio chum, locio pataná, locio de Chabón, ayú, a por no no, amáceré con. Entonces me tocó bien, a por no no, amáceré con. Entonces me tocó mal, y nada, nada, y nada, no, no. Entonces me tocó bien, entonces me tocó mal. Entonces me tocó bien, tú quieres que me puse, entonces me tocó bien, tú quieres que tome con perdón. Entonces me tocó bien, entonces me tocó bien. ¡Oye, una! ¡Que nos vamos a la fiesta de Puma! Entonces me tocó bien, entonces me tocó bien. Como tú quieres que me puse, entonces me tocó bien. Entonces me tocó mal. Con criterio responsable. Entonces me tocó bien. Pa' que hablen los que hablen. Entonces me tocó mal.